Bienvenidos una vez más al aula virtual UniInnova. Hoy día vamos a resolver unos problemas de curso de razonamiento matemático, grado quinto y secundaria, tema sucesiones 2. Ok, empezamos con el problema número 5. ¿Qué nos dice? Hay el término 30 en la siguiente sucesión numérica. Tenemos 2, 6, 12, 20 y 30. Ok, para empezar yo voy a decir que el 2 va a ser un 1 por 2, ¿cierto? No me estoy equivocando. El 6 va a ser un 2 por 3. El 12 va a ser un 3 por 4. El 20 va a ser un 4 por 5. Creo que hasta ahí es suficiente. ¿Qué nos damos cuenta? Que el término 1, miren, el término 1 es 2, el término 2 es 6, el término 3 es 12 y el término 4 es 20. O sea, todo depende del primer término, ¿cierto? Todo depende del primer término. Vamos a poner la equivalencia así. Ok, entonces si yo quiero el término 30, lo que en realidad quiero es que este 30 sea el primer número que va a ser el producto. 30, ¿cierto? Por, como podemos observar, siempre es un número más 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Por lo tanto, aquí va a ser 30 más 1, 31, ¿cierto? Y entonces, este número de acá va a ser nuestro término 30. Entonces, yo voy a decir 30 por 31. 1 por 30, 30. 3 por 30, 90. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi respuesta? Bajo el 0, el 3 y el 9. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 930. Ok, mi respuesta va a ser 930. Problema número 10. Te dice, hay el término enésimo en la siguiente sucesión. Entonces, primero lo que vamos a darnos cuenta es la razón. De 9 a 16, va 7. De 16 a 23, va 7. De 23 a 30, va 7. Y de 30 a 37, va 7. Ok, entonces ya sé que mi razón vale 7. Entonces, voy a tomar cualquier término. Voy a tomar cualquier término. Por ejemplo, el término 3. Voy a decir entonces, según la teoría de sucesiones o de progresiones, nosotros sabemos que el término 3 va a ser el término 1, ¿cierto? Va a ser el término 1 más el 3 menos 1 multiplicado por la razón, ¿cierto? Esto es la teoría de progresión aritmética. Entonces, decimos, miren, término 3. O en todo caso, como queremos hallar el término n, ese 3 lo voy a cambiar por el n, ¿cierto? Por el n. Ahora sí, decimos entonces, término n va a ser término 1, que es 9, más mi n-1 por mi razón. ¿Cuánto vale mi razón? 7, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a valer mi término n? Va a ser 9 más 7 por n, 7n. 7 por menos 1, menos 7. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer mi término n? 7n, 7n, más 2. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es 7n más 2. Esa es mi respuesta. Ok, pasamos al problema número 15. ¿Qué nos dice? Jessica quiere comprarse una camioneta y para ello ahorra la primera semana 20 euros. Yo digo entonces, primera semana 20 euros. Y cada una de las siguientes semanas ahorra 20 euros más. Quiere decir que en mi segunda semana va a ahorrar 20 más 20. Eso es 40. En mi tercera semana va a ahorrar 20 más. 40 más 20, 60. Y así sucesivamente. Te dice, ¿cuánto dinero ahorrará en la semana 20? Semana 20 y pongo X porque no sé cuánto va a ahorrar. Ok, entonces yo digo lo siguiente. Este 20, yo no estoy mintiendo al decir que es un 20 por 1. El 40 no me van a dejar mentir que es un 20 por 2. Y el 60 es un 20 por 3, ¿cierto? Y qué casualidad que este 1 es el mismo 1 de acá. Que este 2 es el mismo 2 de acá. Y que este 3 es el mismo 3 de acá. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que ¿cuánto va a valer mi X? Mi X va a tener un 20 multiplicado por... Si acá era 1 y acá era 1. Si acá era 2 y acá era 2. Si acá es 20, aquí también va a ser 20. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer X? Es 20 por 20, 400. Y que nos preguntan, ¿cuánto dinero ahorrará en la semana 20? Por lo tanto, mi respuesta y tu respuesta es 400. Ok, pasamos al problema número 20. ¿Qué nos dice el problema número 20? Determine el término enésimo de la siguiente sucesión. Ok, tengo 2 tercios, 1, 10 séptimos, 17 novenos y 26 onceavos. Primero que nada, este 1, así como está, no me conviene. Yo veo, miren, veo un 3, un 7, un 9. Son impares, ¿cierto? Entonces, ¿qué número impar le sigue al 3 y que está antes del 7? Es el 5. Y como el número es 1, entonces este 1 se transforma en un 5 quintos. Ok. Entonces, más o menos la razón de los números denominadores, ya lo sé. Me falta hallar de los números nominadores. Entonces, voy a decir, tengo 2, 5, 10, 17, 26. Vamos a ver qué razón siguen. De 2 a 5 es 3. De 5 a 10, 5. De 10 a 17, 7. Y de 17 a 26, 9. De 3 a 5, 2. De 5 a 7, 2. Y de 7 a 9, 2. ¿Ok? Cuando tú tenías una sucesión así, donde hay dos niveles, tú tenías que trazar una línea, ¿cierto? Una vez que tú trazabas una línea, ¿qué decías? Decías lo siguiente. Este número de acá, voy a seguir un 2 más. Y aquí va a formarse un 1, ¿cierto? Porque 1 más 2, 3. Y aquí también, si vas a sumar 1, pues este término es 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya tenemos lo siguiente. Este número de 2, ¿qué va a ser en realidad? Es un 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale el a? El a vale 1, ¿cierto? Este 1 de acá, va a ser a más b. Pero como a vale 1, ¿cuánto vale el b? Nuestro b vale 0. Y este 1 de arriba es el c. Por lo tanto, tengo que a vale 1, b vale 0 y c vale 1. Entonces, una vez que tengo esto, puedo decir que esta sucesión, solo de esta sucesión, su término n va a ser n al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque este a acompañaba al término n al cuadrado, este b acompañaba al término n, y este c acompañaba al término independiente. Entonces, tengo el término n de la sucesión de los denominadores. Entonces, me falta hallar el término n de la sucesión de los denominadores, ¿cierto? Pero la sucesión de los denominadores, es la sucesión de los impares. Por lo tanto, yo puedo decir, voy a decir que esto sea n de los nominadores, y voy a hallar ahora el término n de los denominadores. Yo digo entonces, mi razón es 2, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser un 2 por n. Entonces, yo digo, si mi término 1 es 3, voy a reemplazar acá. 1, 2 por 1, 1. Por lo tanto, mi término n va a ser 2n más 1. Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Entonces, ¿qué nos pregunta? Determine el término enésimo de la sucesión. Voy a decir entonces, respuesta. Va a ser el término n de los nominadores entre el término n de los denominadores. Y eso va a ser n al cuadrado más 1 sobre 2n más 1. Y así habríamos terminado algunos problemas de este tema.